Fallas en el sistema. Es la insólita explicación que ha llevado al Consejo de la Judicatura a reprogramar el concurso para la selección de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia, postergando así el cronograma en casi dos meses. Este informe técnico interno revela que se ha detectado un incidente de climatización presentado en el centro de datos principal, cuya solución está prevista para finales de octubre. Uno de los juristas que integran el comité de expertos que verifica los documentos y hojas de vida de los postulantes, prefiere no alarmarse. Lamentablemente hay circunstancias exógenas que han producido daños de carácter técnico que han obligado a replantear el cronograma. De ninguna manera esto afectará la transparencia del concurso. De este concurso debían salir 16 nuevos jueces en enero del 2021, pero con el nuevo cronograma recién la notificación de resultados estaría para el 9 de noviembre y la designación de jueces para el 4 de marzo. No obstante, la falla reportada en el sistema provocaría un vacío. Y es que el Código Orgánico de la Función Judicial establece que las juezas y jueces titulares elegirán de su seno a la presidenta o presidente de la Corte Nacional de Justicia dentro de la primera quincena del periodo correspondiente. Y esto es hasta el 15 de enero del 2021. ¿Quiere decir que las autoridades de la Corte Nacional de Justicia serían elegidas entre jueces casi salientes? Hasta el cierre de esta emisión desde el Consejo de la Judicatura no ha habido una respuesta aún cuando solicitamos entrevista. Pero el jurista que observa el proceso cree que el caso merece una excepción. Se ha suscitado la duda de qué pasará con esa elección. Lo más prudente sería aplazar esa elección. Y así, la renovación de la Corte Nacional de Justicia solo deberá esperar. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas.